Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 1 de febrero. A continuación, las noticias más importantes. Este miércoles se desarrolló la audiencia inicial contra Wilbert Giovanni Rodríguez, acusado de haber dado resguardo a Margaret Lizette Chaconzúniga, la colombiana vinculada con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán valoró las pruebas presentadas por Fiscalía General de la República y ordenó que Rodríguez continúe en detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas. Según el abogado defensor Pío Ayala, buscarán apelar la resolución del juzgado de paz bajo el argumento de que no existe peligro de fuga ni obstaculización de la justicia. Rodríguez y Margaret Chaconzún fueron capturados y presentados por el Ministerio Público el 18 de enero de este año. Esta última fue entregada a las autoridades colombianas el pasado 21 de enero. La audiencia programada para este miércoles contra el empresario de transporte Catalino Miranda se suspendió porque Centros Penales no trasladó al imputado. De acuerdo a los abogados defensores, Centros Penales solicitó que la audiencia se realice a través de videoconferencia. Sin embargo, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que debe llevarse a cabo de forma debida, ya que el imputado sí puede movilizarse al tribunal. El Centro Penales informa que no se puede trasladar a don Catalino Miranda y el Centro Penales también ha informado que quiere que se haga por videoconferencia la audiencia. Miranda ha estado en prisión desde el 12 de marzo de 2022 y es acusado de los delitos de resistencia, desórdenes públicos, además de ser investigado por la Fiscalía por la posible comisión del delito de lavado de dinero. La nueva fecha para la audiencia es el 11 de abril a las 8.30 am. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que recoge las estadísticas oficiales de siniestralidad, contabilizó 1.502 accidentes de tránsito entre el 1 y el 31 de enero pasados, 7.5% más de los 1.397 de enero de 2022. Del total de incidentes registrados, se contabilizan 1.397 lesionados, mientras que en el caso de los fallecidos se totalizaron 115, una reducción del 5% frente a los 121 de 2022. El Observatorio también da cuenta de un aumento del 17.9% en la cantidad de personas detenidas por conducción peligrosa. El mes pasado, las autoridades detuvieron a 125 conductores, cuando el año pasado fueron 106 durante el mismo mes. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó sobre el ingreso de vientos nortes y posteriormente norestes acelerados en la madrugada de este viernes 6 de febrero. Los vientos que ingresarán a El Salvador serán de moderados a fuertes y están asociados a la alta presión en Texas, Estados Unidos, la cual orientará una cuña anticiclónica, hasta el Golfo de México y noroccidente de Yucatán. Para mañana jueves 2 de febrero, se prevé el cielo entre despejado y poco nublado durante la mañana, el viento del noreste y este durante la mañana y noche, y por la tarde, el ingreso de la brisa marina del suroeste de 5 a 18 kilómetros por hora. Asimismo, El Marne detalló que se espera una disminución en la temperatura mínima del aire para domingo 5 y lunes 6 y la sensación térmica matutina desde viernes hasta lunes. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.